Piquetes no va a poder llegar desde Constitución, pero llegó. ¡Muy bien! ¡Cumpla feliz! ¡Yo te lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla Nelson Castro! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Muy bien, bravo! ¡Aliviería compartirlo con todos ustedes! ¡Qué lindo! ¿Y todo bien? Mirá, hicimos este despliegue de Radio Verdad, porque fue así. Ahora que lo ven todos. ¡Por favor! Así que sí, sí, sí. Un gusto estar con todos ustedes, ¿no? Y que la eventualidad argentina, como los piquetes no llegaron, pude venir. ¡Claro! Escúchame, te ibas a perder el cumpleaños. Y aparte quiero... ¿Sabés qué vamos a hacer? Te vamos a... Todos te vamos a poner incómodo diciéndote algo bonito, porque te lo mereces. ¿Les parece? ¿Hacemos eso? Bueno. Amelia, ¿quién empieza? Amelia, Amelia empieza. Bueno, ella sabe que lo queremos, que es nuestro líder, es mucho más. Somos un equipo de trabajo. Líder moral. Pero es nuestro líder, porque además es divino, es amoroso como persona, es generoso como profesional. No aguanta este momento. Nos hace pasar una tarde hermosa. Hemos logrado tener un equipo sensacional. Y además, ese desafío. Vos te necesitas trabajando con alguien que un día te despertás y lo están... Algo, algo, no todo. No. Lo están aceptando, lo citan en todo el mundo por su trabajo, como pasó la semana pasada. Y de pronto te encontrás con que te dice, bueno, después esta noche tengo que ir a alemán. O sigue estudiando, y sigue estudiando piano, y se perfecciona, va a la guerra, trae la mantita. ¿Qué más quiere, chicos? Muy bien, muy bien. Porque acá los regalos en la radio son regalos hablados, porque la radio... Entonces, el regalo, ¿quién más? No. No, bueno, yo lo conocí acá en la radio, en un reemplazo que hizo en su momento de Edu Feynman. Es algo lindo, ojo con lo que digas. La verdad es que, bueno, para mí un número uno lo fue siempre, cuando lo conocí lo confirmé, ¿no? La verdad que, aparte, extremadamente dadivoso. Extremadamente dadivoso. Otro regalo para Nelson, muy bien. Espera, 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 porque... No, solo faltan tres. Báncátela. Sí, sí, sí. A ver, doctor Zin. Yo lo admiro profundamente, como médico, como ser humano, como comunicador, y como coherente y perseverante. Poca gente en Argentina hoy es coherente. Por razones circunstanciales, pero no lo es. Nelson es la persona más coherente que yo he conocido en mi vida. Qué lindo, por favor. En serio, en serio, en serio, lo admiro profundamente. Ahora, mientras corta la pastafrola, corta la pastafrola, la Amelia... Sí, que no es el embajador. Voy, voy, escúchame, Ari, voy yo o vas vos, porque vos tenés dos regalos en uno. Tenés que tiene Nelson K. también le tiene que hacer el regalo. Sí, sí, sí. Bueno, yo lo conozco hace más de diez años y nos conocimos trabajando en la radio. Y siempre fue un tipo muy generoso, desde ese momento que lo conozco, siempre estuvo dispuesto a jugar con los personajes. Nunca, en ningún momento, dijo, mirá, tenés que decir esto o vamos a hacer esto. Siempre fue todo al aire, sin red. Y realmente lo quería felicitar hoy porque es uno de los pocos tipos que se la banca en este medio. Se la banca. Bueno, muy bien. Bueno, sigo yo y después Nachito, que recién se sienta. Yo no conocía en persona a Nelson hasta que vine a la radio. Y lo primero, o la primera faceta que conocí a Nelson fue su enorme generosidad. Y hago una división entre el antes, de la admiración profesional, de saber de su trayectoria, que era un número uno, que era un nombre propio. Es decir, Nelson Castro es un nombre propio del periodismo. Pero en la radio lo primero que conocí es su generosidad. Y creo que eso lo hace un periodista, además de completo, que no deja de entregarte legados humanos en el compartir de cada día. Y así, cuando llegó la noticia también de que iba a ser el conductor de Telenoche, me permitió decirle que tengo un amigo conduciendo el noticiero de al lado. Y que me pone muy contenta y feliz. Y aprendo todos los días un poco de vos, querido Nelson. Sos un maestro. Ese es mi regalo. Y ahora, Nacho. Uf, qué difícil después de lo que escuché. Yo siempre digo, lo bueno de laburar con Nelson es lo mejor que te puede pasar. Lo malo es que sabés que algún día no vas a trabajar más. Inevitablemente la vida es así. Salvo el mercado laboral también es complejo. Y eso es lo peor. Saber que algún día no vas a laburar más con un tipo como Nelson. Que jamás te impone un guión, una línea. Que es súper generoso. Que cuando tenés un problema está, digamos... Y se emocionó. ¡Aplausos! Me hicieron emocionados. Eso fue el día de hoy. Yo les agradezco mucho. ¿Qué más puedo decir de la felicidad que es sentirme querido? Yo hoy cumplo 68 años, ¿no? Y me acuerdo de tantas cosas de la vida, ¿no? Y por supuesto que me acuerdo de mi mamá y mi papá. Porque yo a los 15 días de nacer estuve a punto de morir. Y me acuerdo del sacrificio que significó para ellos en aquel momento hacer frente a esa circunstancia dramática. Sin medios y todo lo que lucharon. Y todo lo que me enseñaron. Y todo lo que confiaron en mí. La verdad que Cristina lo tenía que escuchar cuando hablabas de tu abuelo y bisabuelo. Y los tengo tan presentes en cuanto a sus enseñanzas, en momentos como estos, que digo, si los estuvieran escuchando a todos ustedes hoy, se sentirían felices. Y por eso les digo que este regalo que me han hecho es el mejor. Muchas gracias. Bueno, Nelson, ¿qué ha de decirle alguna maldad? Escuchame. ¡Jodelo! ¡Este momento, Nelson! No, hoy también es mi cumpleaños, así que la mitad de los regalos me corresponden, ¿eh? Muy quisieros a lo suyo, Nelson K. Vamos a dividir los regalos. No, no, vos no te dediquemos ningún regalo. Bueno, pero también me tienen que felicitar a mí. ¡Qué parásito te volviste! Bueno, pero escúchame, querida, lo mejor de los cumpleaños, ¿qué es? La fiesta. Se puede comer y chupar tranquilamente. Pero a usted le gusta mucho la fiesta y a Nelson no le gusta tanto la fiesta. Bueno, porque soy justamente el gemelo malo. El diablito. Claro. Sí, sí, sí. Así que hoy arranqué bien temprano una picada. No, si no comen Nelson picada. Colesterol 100%, al mediodía choripán, con champán. Ah, mirá vos. Con champán. Mirá que menemista tú. ¿Estuvo recorriendo los piquetes, Nelson? Claro, claro, claro. No, pero vi que ahora se disolvieron. ¿Qué pasó? Los piquetes de la honda. Peliboni parece que bueno. Está dispuesto a arreglar. Esto es un mensaje a futuro. Esperen, chicos, que Mirta también le quiere dar su regalo a Nelson. Bueno, ¿cuántos años cumple, querido? 68. 68. Qué joven, qué joven. Disfrute de la vida. Yo quería decirle con todo mi amor que lo admiro muchísimo, querido. Lo admiro muchísimo y por muchos años más. Ojalá llegue a mi edad. Ojalá llegue. Y así como usted. Sí, sí, sí. Y yo voy a estar ahí para celebrarlo cuando llegue usted. Excelente. Y cuando llegue a Ciudad Nelson, ¿usted cuánto va a tener? No, no, no. Todos. Todos los años. Cada cumpleaños es un regalo de la vida. Sí, sí. Vio, Mirta. Y lo mejor es hacerlo trabajando. No me interrumpa, querido. Bueno, bueno. Uy, mierda, carajo. Ah, solo interrumpen. Me estaba inspirando. No, Mirta, pero veo que por estas horas, con el tema de lo que pasó en la matanza y demás, se arredita la pregunta, ¿a qué país le vamos a dejar a Mirta? ¿Qué es cierto? Sí, sí. Les digo a los futuros políticos. O sea, a los que están por venir. No a los de ahora, porque ya no tengo esperanzas. A los de ahora ya los conozco. Han venido tanto a mis almuerzos. Han dicho tantas mentiras en mi mesa que ya no tengo ninguna esperanza. Pero les digo a los del futuro. Son mesas testigo esas. Por favor. Claro. Los que van a venir. Los jóvenes. Por favor, chicos. Hagan algo bien. Hagan algo bien. Totalmente. Muy bien, muy bien, Mirta. Muy bien, Mirta. Por mis nietos. Está muy bueno. Mis nietos. Por tratar a nietos. Y por usted. Y por usted. Imagínate si se pusiera todo un clip de todas las cosas dichas. Dios mío. El otro día. A la pasta frola, qué rica. El otro día nos la encontramos a Mirta en la cena de Fundación Libertad. Ah, claro, claro. ¿Te acordás, Mirta? Sí, sí. Besaza esa. Claro. Y Mirta decía, qué raro que no me hayan invitado a María Eugenia Vidal y Saco al casamiento. Porque se conocieron en mi mesa. ¿Lo dijo? No. Fue muy gracioso. Sí, sí. Entonces, y yo estaba obviamente con mi novio. Sí. Entonces, se lo presento a Mirta. Le digo, hola, Luis, Mirta. Y me dice, qué linda pareja. Pero acá parás, nena, ya, ¿eh? Me mandó al frente. Me mandó al frente y me aniquiló. Totalmente. Y decía, yo, una genia. Y le he conocido a otro. Claro, se acordaba de todos mis novios. Te juro, me mandé en cana antes de mi novio. Y me morí. Y digo, yo la amo. Porque por esas cosas. Sí, es así. Claro. Es así. Es así. Me acuerdo de una de las tantas mesas de Mirta. Porque no es indicativa. Bueno, acá parás, nena, ya, me dijo. Ah, sí. Bueno, conociste tú el amor tuyo. Ya está. Le digo, sí, Mirta, este es para este, para toda la vida. Claro. Y estaba haciendo un casting. Claro. Claro, estaba eligiendo bien. Estaba permitiéndome elegir bien. Claro. Me acuerdo, hablando de estas cosas de su sinceridad. Pero de esto que decíamos nosotros. Se podía hacer un programa espectacular, tipo Grandes Hermanos, con los que pasaron. Una vez estuvo Patricia Bullrich. Y entonces ella la recibe. Y dice, bueno, la camaradería. Perdóname, querida. ¿Hoy por qué partido venía? No. Siempre estabas cambiando. Y en aquel momento. Hoy se lo aplicaría a todos. Hoy se lo aplicaría. Hoy anda muy bien en las encuestas. Claro, claro, claro. ¿Te le gusta? ¿Te le gusta? Me gusta, me gusta. Mire usted, mire usted. Pero tendría que hacer algo ahora. No sé, unirse todo a la oposición. Claro, claro, claro. Toda la oposición. Claro. Contra esta lacra. Está difícil. Toda la oposición. Contra esta lacra. Bueno, Mirta, y hoy que... Qué barbaridad esto que dijo el gobernador, ¿no? Sí. Una barbaridad. Sí. Bueno, justamente nos dijo el gobernador que va a traer su última teoría conspirativa la va a traer a este pase. Upa, upa. Vamos, que le esperamos. Porque antes que nada, pero que mando un saludo. Un saludo a Marcelo Rocha, dice, un saludo para Nelson. Feliz cumpleaños, porque me llueven los mensajes, querida. Marían Prandi también, Nelson, querido. Feliz cumpleaños, te adoramos. Luisa Costa, dice, ¿qué lo parió, chiqui? Mis saludos al gran Nelson desde Delaware. Me hicieron lagrimear. Abrazo. La gente está emocionada. Están saturadas las líneas telefónicas. Tremendo. Como cuando vino mi Dachi a mi programa. Me acuerdo, más o menos. O casualidad, se junta a toda la derecha, ¿no? Feliz cumpleaños, Nelson. Lo único bueno que tenés es el apellido, Castro como Fidel. No me vas a reír. Lamentablemente, no sos como Fidel. Escúcheme. Es cierto, no es asesino como Fidel. No. Y esto lo digo muy a mi pesar, porque soy muy querida en Cuba. ¿Lo conoció Fidel, Mirta? Sí, 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 un comunista del mundo. ¿No? No, no. Es un asesino del otro lado, chiqui. ¿Dónde está, arriba o abajo? No, abajo, abajo. Abajo. Abajo, con Stalin, todo. Que se pudra. Bueno, está muy bien, Mirta. Mirta, usted que aparte se casó con Nelson, ¿cómo va a ser la noche de cumpleaños? Claro, claro, claro. Bueno, primero, tiene que hacerte la noche. Porque ahora que está midiendo, hay que aprovechar eso con Domi, ¿eh? Así que no lo quiero romper. Está contenta, Mirta. Bueno, llegué en el momento indicado, entonces. Bueno, ¿cómo le va? Le trajo suerte, en realidad, Mirta, Nelson. Llegó Nelson. Desde que llevó a su vida. Pero yo no pude ser puntual. Les pido disculpas. Pero tenés que darle tu regalo a Nelson. Es muy difícil atravesar la ciudad. Por favor, te pido, Alejandra, sé breve en el mensaje. No divagues. Mirá quién habla. No te vayas por las ramas. Mirá quién habla. ¿Quién habla? Pero, por favor, feliz cumple, Nelson. Gracias, querida. Muy amable. Muy feliz cumple. Para mí también es una gran alegría. Yo lo conocí a Nelson en Radio Mitre, en una suplencia que compartimos, ambos en un verano. Hace como unos más de 10 años atrás. Sí, 10 años. Sí, sí, más más. Y, bueno, las vueltas de la vida, ¿no? Y de esta profesión, un día me llamó Fernando Subiraz para decirme, Nelson, ¿te quieren al programa? Mirá vos, de una suplencia. Le dije, obvio. Yo empecé en una suplencia a las 9. Obvio, fue así. Hace 30 años. Y al toque me llamó Nelson, por teléfono, para decirme lo contento, él a mí, para decirme lo contento que estaba, de que yo me sumara y yo me hacía pis mientras él me decía todo eso. Así que, sabe que lo quiere un montón. Hoy a la mañana le dejamos un mensaje con Vincenzo. El hijo de... es divino. Que además lo adora, porque, bueno, lo queremos todos a Nelson. Lo queremos todos. Cuando vos trabajás con Nelson, vas a ser parte de tu vida. Sí. Porque es mucho más que el conductor del programa en el que estás. Es el tipo que te escucha, el que te tira un centro, el que si puede te da una mano, el que siempre te va a dar un consejo profesional. Y como dijeron todos, es un poco el guía de todos nosotros, ¿no? No en lo profesional solamente, sino en el corazón, que es lo más importante. Así que muy feliz cumpleaños. Qué lindo, Nelson, todo esto que... Mirá, siempre digo que, y creo que vos lo compartís también, ¿no? Trabajamos con personas, ¿no? A veces este me dio... Tiene un componente de crueldad. A veces tiene un estereotipo, ¿no? De que el éxito está asociado con la crueldad. Viste, a veces en las películas, todo el cristo, maltrato esto. Y yo estoy convencido que no es así. ¿No es cierto? Y siempre cuento una anécdota que a mí me marcó. Uno o dos, ¿no? Siempre... Yo primero le agradezco a la vida haber tenido maestros. Porque eso es una suerte en tu vida, ¿no? ¿No? Uno de los maestros lo tuve en la medicina, el profesor Nicolás Lavalle, un hombre, un sabio, de la medicina. Y que por eso el otro día te lo decía cuando tenías esa conversación con Grabois, ¿no? Que él me decía, mira, Nelson, y él ya sabía que yo iba a tener una vida pública, además. Mira, las críticas, si vos querés las contestar, si alguien te dice, mira, no me gustó como hiciste la nota, bueno, vos podés decir, mira, yo creo que sí, ¿por qué no? O no las contesto. Depende. Pero es una crítica que vale. Es valiosa, ¿no? Uno te puede decir, mira, Nelson, no me gustó como hiciste esa nota. Por eso, porque tiene respeto, tiene valor y demás. Ahora él me decía, las ofensas y las humillaciones, que fueron algo en lo cual estuviste la oportunidad perfecta con Grabois, eso no se contesta nunca. Entonces, esas cosas que uno marca, ¿no? Y el otro tema me pasó, cuando estaba haciendo la beca de periodismo, yo fui interno de la NBC. Mirá vos. En Today. Entonces, llegué con esa ilusión, imagínate, ¿no? Esa meca. Y llegué ahí, papá, entonces vi en la mesa de discusiones, 25 productores, y entonces me llamó el jefe productor ejecutivo. Entonces, pues así, bueno, claro, querrás saber quién. No, él me dice, yo ya sé quién sos, así que acá venís a aprender, así que. Dos cosas te quiero preguntar. Primero, ¿cómo es tu humor? ¿No? Porque acá hay gente de mal humor, no queremos, ¿no? Y me dice, si estás de mal humor a las 5 de la mañana tenés un problema en tu vida. Y segundo, él me dice, tú trato, dice, porque acá trabajamos con personas. Entonces me dice, no significa que, por supuesto, hay una exigencia. Pero uno tiene que comprender a la persona, en su contexto, en su situación, ¿no es cierto? Para ver cómo podés interpretar algún instante, un mal momento, un momento de dificultad, cómo podés hacerle sentir que vos estás a su lado y que... Entonces me decía, porque que uno esté al lado de quien trabaja contigo, podés ser amigo o no, es una cosa importante. Y mirá, vos sabés que lo aprendí, lo internalicé tanto porque tiene que ver con mis convicciones. Entonces, esto que a veces el medio transmite otra cosa, ¿no? El escándalo de esto, de la pelea, de esto, de aquello que dijiste vos del otro. Y yo estoy convencido que las cosas no deben ser así. Y que hay gente, que hay personas valiosas, todos somos valiosos, ¿no es cierto? En el medio, que tenemos una vida y tenemos un día. Un día, vos estás contenta porque qué suerte, estoy feliz con mi novio, otro día tuvieron un problema y eso hace que sea más difícil enfrentarnos. Uno lo tiene que entender, eso, ¿no? Y yo lo vivo así. Es decir, a mí me da placer estar con vos, con Ignacio, con Ariel, con Alejandra, pero me interesa saber... Mira, hoy tuve un buen día porque hoy no tuve un buen día. Y me interesa desde el punto de vista de ver qué puedo hacer por el otro. Y además, vos no sabés la felicidad que me da. Sabés que yo creo que la gente que está del otro lado, porque la radio para mí deja ver más que la tele. Absolutamente. Es más, te desnuda porque vos no tenés pose. Cuando hay un silencio porque no lo podés llenar, eso es un silencio atronador. Así como cuando vos sabés que el silencio significa algo, que eso ya es un envío ahí de radio y nos cuesta muchos años, algún día lo lograremos, vos te das cuenta que del otro lado también se entiende el mensaje. Y cuando hay humanidad, eso pasa. Y es lo que le estamos ofreciendo a nuestros oyentes cuando logramos ese momento de humanidad entre nosotros. Entonces, ahí también es donde yo estoy convencida de que la radio nos hace mejores personas. Porque es parte de la ofrenda que vos le hacés a los oyentes, que les podemos hacer, ese momento de humanidad entre nosotros. Porque ¿de qué serviría lo que decimos si en nuestro trato, si en la forma en la que nos encontramos, eso no está presente? Totalmente. Con la generosidad para que el otro hable, con la generosidad de escuchar un punto de vista diferente, una crítica, de aprender del que se aprende, porque acá nos encontramos con talentos y hay que saber encontrarse con el que tiene más talento que vos y saber aprender todos los días. Entonces, eso creo que... Y vos sos un símbolo de eso, Nelson. Pero la radio... Yo estoy emocionada. ¿Qué? No lo puedo creer. ¿Usted? Por primera vez. No sé, tengo que ir al psicólogo. Estoy atando cabos ahora. No, no, deje de atar cabos. No, no, deje de atar cabos. Me emociona lo que dice Cristina, lo de Nelson, y quiero decirte que la vacuna que no aceptó Beatriz Arlo, te la voy a regalar. Yo no dije que te voy a regalar vacuna. Es la quinta o sexta dosis, te la puede dar. ¿Por qué? Bueno, escuche, escuche, gobernador. ¿Le quiero hacerme regalar un obsequio? Acá, los 2700... ¡Que lo cumpla, feliz! Los 2700 que hay en el chat, gobernador, le están deseando feliz cumpleaños a Nelson. Algunos se organizan para cantarle. Está Mauricio Marín, Patriz Sánchez, Alicia Escaiano, Darío Montañez, Mónica Yafino, Adriana de Francesca, Graciela Mosquera, Patricia Aguer, Gastón González, Diana Fernández... ¡Uy, tremendo! ¡Pero tremendo! Caterina Gregg... Bueno, está lleno de mensajes muy cálidos para vos. Muy cariñosos. Te recomiendo que entres y los leas, porque la verdad que... Léete alguno, léete alguno, a ver qué te pareja... Por ejemplo, Sandra dice... Nelson recordando a sus padres el sacrificio que han hecho para educarlo. Fue muy emocionante. Nelson, sus padres estarían muy orgullosos. Usted es un excelente profesional, persona y compañero. Sí, claro. Gilda Astañaro dice... El doctor Nelson es todo un señor. Sí. También, bueno... Esperen que subo... Ahí está. Acánico dice... Un saludo enorme a Nelson y toda la mesa. Espero tenga un lindo cumpleaños. Con mis 20 años que tengo... Qué bueno, mirá. Quiero que sepa que lo admiro un montón. Nacho, decile a Nelson que es Gardel. Sí, Gardel el espíritu del orquista. Bueno, todo el mensaje, Nelson. Cuidado con eso. ¿Por qué? ¿Qué pasa, Cristian? Vos conocés la frase en eso. Felicumple. Sí. Un día sos Gardel... Y otro día sos... Sos Gardel en el avión. No. Pero por favor. No. Usted no le trajo ningún regalo a Nelson. ¿Por qué siempre buscando la pata? Elegí qué tipo de Gardel vas a hacer hoy. No, no. No le meta, precién. Traje una torta de ricota. Muy buena. De Cheroga. Gentileza de Cheroga. Sí, se lo agradecemos muchísimo, ¿eh? Que nos mandó a esta... ¿No lo va a invitar a Pelopinchol para el fin de...? No, no, pará. ¿Abajo? Sí. ¿Vos vas a sentir algo en la torta? ¿Qué tiene? ¿Qué dice? Tiene una... ¿Qué? Una Taser. ¡No! ¡No! ¿Para qué una Taser? ¿Para qué? Pero sin eso no tienes... Pero no necesitas... Está peluda, Nelson. Qué barbaridad. Para protegerte. ¿Qué significa que la calle está peluda? Claro, claro. Y que hay poco experto en depilación. ¡No, no, no! Es muy buena la respuesta. Está muy buena la respuesta. La respuesta fue increíble. Dios mío. Pero escúcheme... Mirá, le pusimos una velita gelete provida. Qué grande la producción. ¿Qué conspiración ven en este festejo, gobernador? Claro, claro, claro. Bueno, a mí me parece que... Oh, casualidad, ¿no? Ajá. Cuando todos los medios estaban agitando el descontento, estaban agitando la violencia. De golpe frenan. De golpe se disfrazan de buenos, de solidarios. Y de golpe es el cumpleaños de Nelson Castro. Pero no, el cumpleaños de la violencia. Yo ha tocado a vos. Yo ha tocado a vos. Yo te digo... Quiere decir que... Es capaz de decirlo en el otro. Próximamente... Claro. Próximamente, después de soplar la velita, va uno de los deseos. ¿Qué? ¿Cuál va a ser? ¿Cuál? Que gane Patricia Bull. No, pero no va a pedir eso. Pero no pide esas cosas. Nelson está a la altura de los grandes. Escúcheme, ya demasiado pavada dijo con asignarle a los colectiveros que son más peronistas que Eva, que sean de Patricia Bull. Viste lo que fue. ¿Quién prende la velita? No, no, no. ¿Quién prende? Cuidado, cuidado. Cuidado. No es bengala, es vela. Cuidado con lo que va a hacer. No le den al gobernador. No, no. No, Cristian, es una velita. Es una vela, no es bengala. Es muy bueno, es muy bueno. Ahí está. Ahí está. Perfecto, perfecto. Ahora sí. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Nelson Castro, que lo cumpla feliz. ¡Bravo! Muy bien. Muy bien. Perfecto. ¡Qué soplón! Yo creo que hay que aprovechar este momento para ver si el Gato Silvestre tiene un gesto con Nelson y al menos lo saluda. Bueno, el Gato Silvestre lo entrevistó ayer al gobernador. Fue una nota con él. ¿Qué nota? La nota del día. Hoy dejo mis pensamientos de lado, la ideología de lado y quiero felicitar al colega. Muy bien. Aunque Telenoche merecía ser conducido por Marcelo Bonelli, hoy quiero desearle un muy feliz cumpleaños. Hashtag Nelson Castro. Muy bueno. No, pero en eso Castro. Muy bien, muy bien gesto, Gato, la verdad. Hoy tenemos que deponer todo tipo de actitud violenta. Muy bien. Muy bien. Todo tipo de crítica. Mañana también, mañana también. No, hoy. Hoy por ser tu cumpleaños, hashtag somos periodistas. Muy bien, Gato, muy bien. ¿Y mañana? ¿Y mañana? Mañana volvemos a la guerra. No. La ultraderecha que se quiere apoderar de la torta. Muy bien, Nelson. Te hiciste nacional y popular, kirchnerista. Eso es redistribuir el ingreso. Fíjense, la torta, la... ¿Qué? Pasta prola, pasta prola. De membrillo. De pichichicioli. A Vidal. Cortada en pedacitos iguales. Muy bien, muy bien, así debe ser. Lo que hizo Cristina Fernández de Quieres. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Muy bien cuando fue presidenta. Decime, Gato, ¿y cómo? La torta en partes iguales. ¿Y la torta de Baez? No, y cada mes. No, Gato. No, no, Gato. ¿Cómo? ¿Cómo? Escúchame. Demasiado que tengo que soportar los pensamientos agorilados de esta rama. Ahora, Gato, ¿y vos le creíste lo que explicó Kicillof en tu nota? Totalmente. ¿Viste lo que? Qué raro. Yo lo tengo. ¿Lo quieren escuchar? Sí, dale, dale. Mirá, escuchemos... Acá, que alguien traiga la ambulancia de Ishi. Bueno, pues, usted tiene un periodista... Está delirando. Usted tiene un periodista ahí, Ariel Sack, que le hizo una pregunta muy pertinente a Kicillof. Y Kicillof contestó mal, escuchen. Al principio de la entrevista usted hablaba de cuestiones que no le cerraban del homicidio en sí mismo. Por ahora, para la justicia, es un homicidio en instancias de robo. No hay elementos que den cuenta de que pudo haber sido, por ejemplo, un crimen vinculado a la política. Por ahora se lo investiga como personas que fueron a robar y terminaron por matar al chofer. ¿Ustedes tienen alguna otra información que les dé la posibilidad de analizar esto desde otra perspectiva? Sí, esto que es absolutamente para ser un delito vinculado a robo, tiene elementos muy dudosos, muy sospechosos. Por la magnitud del operativo, en realidad, además, ir a robar un colectivo a las 4 de la mañana en un barrio popular, donde qué botín vas a encontrar, con un operativo donde, evidentemente, hay más de dos personas, tres personas, un auto que se cruza. Te digo, si esto fuera un robo de un blindado, que se va a buscar un botín inmenso, y, bueno, puede ser, por otro lado, tampoco roban a todo el pasaje, se llevan un bolso, y después, como bien contaba el ministro, según los testigos, lo matan a quemarropa sin que medie ningún accionar, pero, repito, esto lo está investigando la justicia, hoy, si vos mirás el hecho, creo que es insólito. Hoy dos personas desmintieron que se haya cruzado el auto, y el Monseñor García, que habló con nosotros, y que publicaron esta carta, dijeron, nos acongoja este hecho, pero es uno más en una lista de... Y enumeraron todo lo que pasa. Estamos a merced de los delincuentes, dijo. Sí, sí, sí. Pero, bueno, es tan burdo. Jorge. Sí, gracias, Jorge, sí. Muchas felicidades. Gracias. Yo digo, este tipo es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sí, sí, es tremendo, es tremendo, sí. Y hoy, encima, otro juicio que tenemos que pagar por culpa de su impericia, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Otro, 1330 millones de euros. El otro día Manu Adorni hizo la cuenta ahí en redes que las políticas del gobierno kirchnerista nos costaron más que el préstamo del fondo. Claro, como 65.000 millones, ahora hay que sumarle esto también. Hay que sumarle esto también. Claro, eso son como unos 1.500 millones de dólares, y además abre lo más notable de esto, ¿por qué es? Porque se pagó mal, se pagó menos por la intervención del INDEC, son los intereses, ¿no? Y ahora, atrás de esto, vienen otros reclamos. Eso es lo más dramático. Abre una puerta. Claro. No, porque lo más lindo es que cuando lo elogian a Kicillof te dicen, ah, no, pero vos sabés que es honesto, boludo, pero ¿cuánto nos sale este honesto? Comillas, boludo. No, 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 Jorge, tremendo. No, es una cosa tremenda, tremenda. Además, porque el problema de esta declaración en este reportaje impresentable es que no hay ninguna posibilidad de que se solucionen los delitos por venir. No, es que lo que están haciendo es querer poner un escudo para no hacerse cargo de su responsabilidad. Porque suponte que hubiera sido un complot, que recién lo hablábamos con Norma Morandini, si fue un complot, te estás haciendo cargo de que no pudiste evitar un complot en tus narices. Un complot muy sonso, porque si Berni no iba a la General Paz, a la autopista, no pasaba nada en el sentido de que Berni no era golpeado. Es muy loco eso, porque antes los que lloraban así, complot, eran los radicales. Sí, sí. Siempre te decían, no me dejan gobernar, boludo. Ahora, un gobierno peronista es el gobierno peronista mayorón de la historia, boludo. O sea, ustedes pidieron volver porque decían que iban a arreglar las cosas y volvían mejores, ¿entendés? Además, es, a ver, hay un gran denominador común, ¿no? Que tiene que ver con el canchereo, desde mi punto de vista. Y el basureo. Bueno, absolutamente, pero Berni que canchereaba, yo que no sé qué, y que qué sé yo, y que soy el más guapo de todos, bueno, terminó con la nariz rota. Moreno canchereaba cuando intervino políticamente el INDEC, y decía, ves que estamos acá a todos estos, que son una manga de sonsos, en lugar de tener que pagarles tanto, le estamos pagando tanto menos. Mirá lo que nos costó Moreno ahora. Y mirá ahora, no cancherees, porque cancherear, se te vuelve contra. Es que el populismo cancherea con la nuestra. Sí, sí, exacto. Claro. Ese es el problema. Así es. Porque todos la pagamos ahora. Como dice la señora, YPF. Sí, YPF. No dice YPF, ella dice YPF. YPF. Totalmente de acuerdo. El INDEC. El tema, además, que esto compromete a futuro, es decir, todo esto hay que sumarlo en el debe de los próximos que vengan, ¿no? Porque, digamos, los que vengan tienen, por eso vos los ves y te inquieta, porque si están preparados para enfrentar esto que les deja, que es una bomba que explotó, este es un Titanic que se hundió, pero, digamos, cuando se hundió el Titanic, la historia terminó. Acá la historia continúa, así que vos tenés que ver, mirá, sigue viviendo. Y, por lo pronto, estos están buscando el iceberg como locos. Sí, sí, absolutamente. Y, además, esta escasez de dólares, que, en definitiva, explica las medidas de hoy, explica tantas cosas, no es algo que se vaya a resolver de la noche a la mañana, ni para este gobierno, ni para el siguiente. Atención con esto, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Porque, digo, los anuncios de Sergio Massa de hoy, ¿no? ¿A qué apuntan? Nuevamente, extiende el bendito dólar. No, pero eso es puro, como, perdón, Ale, perdón. Bueno, bueno, pero... Pero ya los anuncios de Massa están totalmente diluidos, porque ya ni siquiera los sectores que lo apoyaron para desembarcar le creen, ya no le creen, ya no le creen porque saben que son todos paliativos. Pero él extiende, extiende. A más de 30 días lo lleva a 45 la posibilidad de que la gente liquide, lo que no tiene para liquidar. Eso también te habla de un canchereo, porque es desconocimiento de lo que está pasando en un sector productivo que, desde mi punto de vista, es clave para la Argentina, como es el campo. Pero, Ale, te cuento una de último momento. El ministro Massa está preparando una especie de aviso publicitario para convocar a los productores para que liquiden soja, ¿no, ministro? ¿Cómo sería? La verdad es que, en homenaje a Nelson Castro, vamos a poner un dólar a 3.68, porque es 68 cumbre. Así que, solo por hoy. Dólar Nelson, es solo por hoy. Para los que quieran liquidar, ya, por favor. Liquidarla ya. Tenemos el dólar Nelson Castro para ellos a 3.68, para que, de alguna forma, ese ingreso de divisas genere estabilidad por esta semana. Por esta semana. Es el primer dólar con un nombre propio, Nelson. Y para que Nelson tenga unos días dentro de todo. Tenés un tipo de cambio propio, Nelson. Impresionante el regalo, el dólar Nelson Castro. Bueno, fíjate por lo que dijo, por esta semana, por esta semana hay que tener cuatro días, ¿no? Por lujo. Y santa, la semana santa. Claro, y semana santa, cuatro días en los que no van a operar los bancos, por ejemplo, salvo de manera... Mirá, dije esto y se hunde la silla, mirá, el texto es automadible. No decidía, no decidía, porque este gobierno se prende todo así. Sí, a propósito, Nelson, felicito. ¡Oh, Marce! ¡Márcelo! Mirá, el título del comunicado de la Secretaría del Campo. Sí, ¿qué dice? La mesa de enlace. A ver. A ver, sequía de ideas que expulsa a productora. Sí, claro, está muy bueno, muy bueno. El dólar agro y dólar soja significa un nuevo parche en la economía. Sí. Cuando ven que la exportación y su aporte a la Reserva Nacional no alcanza el nivel esperado, el gobierno decide implementar un dólar en septiembre y otro en diciembre del año pasado. Y ahora, el mismo parche, pero en versión 3. Todo para adelantar liquidaciones de soja con el objetivo meramente recaudatorio engrosar a la raquítica Reserva del Banco Central. Bueno, sequía de ideas. Che, el título es buenísimo. Sequía de ideas es un titulazo. Es tiempo de terminar con los parches y generar del Estado condiciones macroeconómicas abarcativas. Bueno, con Inagro, CRA, Sociedad Rural y Federación Agraria. Muy bien, muy bien, Martín. Estos títulos que empiezan a jugarle al gobierno, hoy lo mejor que tuvieron los piqueteros fue el título de la paz y está, para la mesa del hambre, queremos decirle que nosotros hay hambre en las mesas. Tremendo, claro. ¿Qué será la mesa del hambre? Todos esos eslogan que inventaron, es una cosa. Y los míos no sé quién dijo, empezaron con la mesa del hambre y ahora tendría que haber un estadio. Un estadio, claro. Sí, sí, sí. Sí, mínimamente. Lo que pasa es que los que componían esa mesa no están nadie más. Dos perlitas que encontré en la comunicación oficial. A ver. La primera es canchereo, ¿no? La misma comunicación oficial dice que todos los que tuvieron irregularidades hasta ahora en las liquidaciones van a ser muy... van a tener la lupa de la FIP puesta sobre ellos. Ah, lindo, lindo. Sí, totalmente. Estado presente. Estado presente en algunos casos. Claro, claro. Lo otro... Es para que reviva de Ángel y con... ¡Minga, vamos a liquidar! ¡Minga! Sin el diente. Bueno, la otra es que el comunicado oficial del Ministerio... Me refiero porque es el comunicado del Ministerio de Economía. Sí, sí. Dice que la medida va a funcionar desde el 8 de agosto. Y más... claramente es un error del tipeo, ¿no? Sí, totalmente. Pero sí, lo que más hablo... Pero te marca el 8 de... No, es el 10 de abril, ¿no? No, es el 8 de abril, no es el 10 de abril. No, es el 8 de abril. No, es el 10 de abril. No, es el 10 de abril. No, es el 10 de abril. Sí, sí, sí. 8 de abril. 8 de abril hasta el 30 de agosto. Claro, claro. De hecho, abril es un sábado. Es un sábado. Pará, ¿y cuándo se cumple el aniversario de Massa como ministro? Creo que es el 1 de septiembre, 2 de septiembre. Sí, es el 10. Viene para agosto. ¿Cuándo estamos en el rural? El 17 más o menos de agosto. Ya te lo digo con exactitud. Pero eso te habla de la improvisación de las cosas. Asumió Massa. De la improvisación de las cosas. Parece hace 3 años. Sí, improvisación de algunas cosas, ¿no? Porque la puesta en escena de él hablando un atril, con un mensaje grabado, con todos funcionarios atentos, cuasi un estadista. La verdad que eso sí fue cuidado. 3 de agosto. 3 de agosto. 3 era. Sí, sí, sí. Yo pensé que era el 2. Sí, eso sí fue cuidado. Sí, sí. Hay algunas cosas que se cuidan demasiado y otras no, ¿no? Pero digamos, es la historia de un fracaso anunciado, ¿no es cierto? Realmente, porque hoy inflación de la ciudad es 7,1%, ¿no? Sí. Así que ojo con eso, ¿no? No, totalmente. Y de nuevo, ¿no? Recordamos un ministro que después de Pascua se va a Washington, ¿no? Entre el 10 y el 14, llamativamente una semana clave. Para el destino inflacionario de todo este año, porque se va a conocer justamente el 14 de abril, el dato de inflación de marzo quedaría como piso un 7%, con lo cual todas las proyecciones privadas fracasaron, porque la inflación del primer trimestre va a estar muy por arriba del 20%. ¿Y Melco no tendrá nada para decirnos? Melco, ¿estos anuncios? Sí, alguna solución. Sí, claro. Claro, sí. Yo ya me lo imagino a Sergio haciendo la propaganda de turismo, sí. ¿No? No. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? ¡Eh! Sergio Turismo City. ¡No! Paga menos por viajar. ¡Claro! ¡Ah, mira! Vive más afuera que acá. ¡No, no! ¡No, no! ¡No ocurrente siempre, Carlos! Ahora, ese sapo, ¿cómo lo digieren? ¡Claro! Los de la cámpora, los progres que antes te decían, no, no vayas a Washington, no te bajés los lienzos frente a todos. Con la gente adentro, ¿te acordás que decían eso? Con la gente adentro. ¡No, que esto cierre con la gente adentro! Sí, sí. ¿Qué, qué, qué pasa? Y ahora, esto era Berretalandi, ¿ahora cómo sería, Carlos? No, esto es Berretalandi al cubo. ¡Ah! ¡Al cubo! Se calentó. Pero claro. ¡Qué momento! Es que no están entrando las importaciones. Además, vas haciendo pequeñas devaluaciones. Claro. Sí, claro. ¿Qué es cierto? Sí, claro. Otros te van a pedir a 3.50. ¿Cuánto? ¡Qué! Lo más lindo que es la emergencia agropecuaria que por, qué sé yo, creo que quinta vez dice el ministro que se va a reglamentar y efectivamente la ayuda sí va a llegar esta vez, sigue sin llegar y... Bueno, ¿no le decía feliz cumpleaños a Nelson? ¡Feliz cumpleaños a Nelson! Le traje un par de zapatos que me quedó de la época mi viejo, tenía zapaterina. Pero hubieras comprado algo, Carlos. Era vos qué numeroso. 44, soy grandecito. Yo tengo en 40, pero es que se tira, ¿eh? ¿Cuatro talles menos? Chicos, entiendan, es el ajuste. Es el ajuste, claro. Es el ajuste. Llegó el ajuste. Mirá, tenés que caminar. Llegó el ajuste. Buena suela. Claro, sí. Bien pegada, todo. Y te preparás para el ajuste con esto. Y he hecho acá, todo. Muy bien. Calidad, pero 40. Te lo pones, al principio cuesta. Yo tengo el calzador, ahí va. Vos pones ahí el talón. Calzador. Y el ajuste ahí. Y hay que aguantar. El ajuste es duro, ¿eh? Y bueno, pero los zapatitos apretados, ¿qué pasa? Salís a caminar. Claro. ¿Cuántos pibes ahora tendrían que ponerse esos zapatitos para salir y patear la calle? Como hacía yo. Claro, claro. Tomar dos colectivos, tocar timbre. Eh, ver, hablar. Claro. Están todos con el telefoní. Eh, el caracar. A la vieja usanza. Claro. ¿Qué opinará el tocayo de Melconian? Vendrá hoy porque estuvo esta mañana. Pero no, nos falta uno, que es Víctor Humo, que no le desea feliz cumpleaños. Me parece que le deseará. Y fueron, hicieron pase mucho tiempo. Y sí, debería. Hoy es un día muy especial. Víctor Humo, ¿qué tal? Cumpleaños él. Doctor, periodista deportivo. No. Analista político. Bueno, usted ha relatado. Una persona realmente despreciable pero querida. No, ¿cómo despreciable pero querible? ¿En qué quedamos? Feliz cumpleaños, Nelson. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. La alegría inconmensurable de compartir este espacio con vos. Seguramente para vos será más alegre. Pero lo desprecia o lo quiere. Es un sentimiento ambivalente que tengo. Mira. Fluctuante. Fluctuante. De ratos me enojo y de ratos lo quiero. Así que disfrutá con tus colegas, con tu familia. La alegría da lo mejor de vos. Siempre lo hace. Muy bien. Pero hoy más que nunca. Mirá. ¿Por qué? Demostrale a las nuevas generaciones cómo se ejerce el periodismo. Mirá, qué bueno. Cómo hay que hablar frente a un micrófono. Qué bueno. Así que felicitaciones, Nelson. Muchas gracias. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. 18 años. Muy bien, ¿eh? Usted se da para jubilarte. No, no. ¿Cómo jubilarte? Qué tipo jodido. Dígame. Doctor, ¿y tenés alguna teoría conspirativa para sumar a la que dejó el gobernador? Claro. No, me pareció demasiado alocada. En serio, mirá. La mayoría del gobernador. Si le pareció a usted. A mí me parece que no hay que inflar tanto a Patricia Bullrich. Ya, mirá. Porque estos fenómenos empiezan así. Empezó con Trump en los Estados Unidos. Empezó con Bolsonaro. Todo el mundo diciendo, este payaso, ¿cómo va a ganar? Por favor. Y todos empezaron a agrandar ese monstruo y después lo vimos ahí en la Casa Blanca o en el Plan Alto. Por favor, por favor, más luz sobre nuestros candidatos. Hablemos más de nuestro proyecto. ¿Quiénes son sus candidatos? ¿Cuál es el nuestro proyecto? ¿Qué habla? Tampoco tiene la selección campeona del mundo, ¿no? Por favor. Juan Manzur. ¿Qué será la vida? Hablemos de un IAC. ¿De un IAC? Las nuevas esperanzas blancas, ¿no? ¿De Pablo González? Hablemos de el Chivo Rossi. No. Ya, pero... Hablemos de esas luminarias. De esas luminarias. Después de que dijo que los pilotos del avión eran... Se mata con algo. Eran instructores y eran tipos de la Guardia Revolucionaria. ¿Se les pudo probar algo? Sí. ¿No? No. Bueno. Que no eran instructores. Tenían el carnet, Víctor Hugo. Con suerte. No están más aquí en la Argentina. Volvieron a su país. ¿Saben qué? Hay que darle la razón a Víctor Hugo. Porque al final Alfa se terminó sacando una foto con Macri. ¿No? En Pepino. Cuando salió... ¿De Pepino? O sea, que lo decía la Paramount y todo eso. Se sacó en la foto. Tenía razón, Víctor Hugo. En un restaurante, ¿cómo se llama? No sé. Pepino. ¡Ah! Ahí está la cospireta. ¡Mmm! ¡Qué sospechoso! Mamita, mame. ¿Quién lo sospechó? ¿Cómo estás con todo? Qué manera de unir puntos. Atar cabos. Totalmente. Paramount. Paramount. Ahí está. Cuando estuvo esa foto, nadie dijo. Ah, qué cabezalocada. Claro. ¡Mmm! 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 Para mí vos deberías... Deberías... Vieron que tenía razón. Tenía razón. Vieron que mi razonamiento era el correcto. Claro, claro. Un encuentro con Alfa. Era la embajada de los Estados Unidos. Era Paramount. Sí. Era la casa de gran hermano. Sí. Salió para abrazar a Mauricio Márquez. ¿Cómo desenmascararías a Alfa si lo tuvieras frente a frente? ¿Cómo? En principio le sacaría ese pañuelo que tiene en la cabeza. Porque seguramente ahí tiene tatuada. ¿Qué cosa? ¿Qué? La cuenta bancaria en el exterior donde están todos los dólares que fugó el Macri. Es una pelada offshore. Cualquier cosa. Es como una pelada offshore. Tremendo. Bueno, ahora sí les parece estar bien. Nos recibimos a Carlos, sí. Gracias. Hola, Carlos. ¿Cómo estás, querido? No sé si volverá a venir porque estuvo esta mañana. Sí, estuvo. Una cosa más que pronunciar en Pasa Montaña. Este domingo vamos a estar con el Alfa. ¿En serio? Domingo 5 de la tarde, ¿no? Mirá, mirá. Mirá, mirá. No pasa nada. Pasa Montaña. Muy bien. Muy bien. Mirá quién vino. Mirá vos. Así que el domingo, nota exclusiva. Y después te haces un happy hour con Alfa, se van de copas después del programa. ¿En el convertible? No, bueno, yo estoy casado. No puedo estar de jodas. Puedes ir con tu mujer también, no pasa nada. Ah, yo me estera. Pero ¿por qué ir a tomar algo implica estar de joda? ¿No podés ir a tomar algo y pasarla bien sin estar de joda? Escúchame, Ale, nadie sale un domingo de joda. Tenés que ser muy fiestero. Es muy bueno. Salir de joda un domingo. Bueno, hoy contó Longobardi que tenía como 600 mensajes de la gente montaña. Sí, claro. 600 mensajes en el héroe. ¿Vos sabés quién es el responsable de que Longobardi esté a la mañana? ¿Quién? Pasa Montaña. ¿En serio? No, no, el señor Subirat, el corcho Cosimarro, el señor Fígoli. Claro, el señor Fígoli. Marcelo era un hueso duro de roer y yo estuve insistiendo. Mirá, 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 qué poder tenés. Y gracias a que yo insistí. Qué bueno, mamita, qué descubrimiento. ¿Usted qué le decía? Marcelo, vas a agarrar, tenés que agarrar. Ah, claro. En un momento me dice mensaje número 38 que le mandé. No. En una mañana me dice, está bien, me hinchaste tanto las pelotas que voy a firmar. Claro, mirá vos, qué influencia. Sos un influencer. Sí, claro. Qué poder. Mamita. Así que, bueno. Hay que temerle. Claro que sí. Por ahora la programación está confirmada. Sí. Mañana no sé. Uy, no. Impresionante. Mañana puede haber cambios. Ahora, te digo, no se va a perder el cumpleaños de Nelson, querido Carlos Pañi. Me parece que no. No, claro, por supuesto. Pero bueno, a lo mejor está cansado del día. Totalmente. No, para nada. No. Muy bien, Carlos. Y tu regalo. Y agúriate. Muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, mi regalo le traje una chalina. Ah, muy bien. De sede italiana. Sí, muy bien. Oportuna. ¿Qué podía ser? Mi regalo. Excelente. Totalmente. De color, ¿cómo es? Totalmente. Es una, no, es una chalina así, tipo la de cacho rubio. Ajá, blanca. Para ir a los Martín Pérez. Bueno, acá Pablo Vidal dice, tengo un saludo de cumpleaños para Nelson. Nos manda un audio. A ver, a ver, a ver. Uy, cuidado. Dicen que es una imitación. A ver, a ver. Guarda, guarda. Esperá, a ver si se... Guarda, guarda. ¿Cómo te va, querido? Bella tarde de miércoles, ¿eh? Vamos, 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 vamos. Feliz cumpleaños, Nelson. Sí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, no, la risa me mató. ¡Ja, ja, ja! Esperá, otra vez. Vamos a ponerlo de vuelta. Sí, sí. ¿Cómo te va, querido? Bella tarde de miércoles, ¿eh? Vamos, 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 vamos. Feliz cumpleaños, Nelson. ¡Ja, ja, ja, ja! Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bueno. Pablo, ¿no? Muy bueno, Pablo. Pablo Vidal. Te pasé, ¿no? Muy bien, presidente, te felicito. Gracias, ¿eh? Tenemos oyentes de luz. Muy bien. Pero por supuesto. Por supuesto. Vanessa López dice, un saludo para todos en la mesa. Feliz cumpleaños, Nelson. Gracias. Muchas gracias. Los escucho desde Hollandale, Florida. Mirá. Mirá. Yusa. Qué lindo. Los amo. Qué lindo. Mirá. Javier García dice, se juntan dos maremotos jóvenes. Ajá. Y uno le dice al otro, ¿el sábado salimos? Sí, pero cada uno con tsunami. No, es muy bueno. No, no, no. Ok. Por eso es muy bueno. Javier García. Jajaja. Muy bien, ¿eh? Dale. Mike dice, feliz cumpleaños, Nelson, querido. Sí. Laura Gómez, muy feliz cumpleaños para el querido Nelson. Y gracias porque, escuchándolo a él, conocí al gran equipo que tiene. Amelia, Alejandra, Nachito y Taricot. Muy bien. Pero muchas gracias. Excelente. Muy bien. Liliana Mónica García, qué grupete. Feliz cumpleaños. Epa. Gonzalo Lanchiano, también, manda saludos. Marcello dice, hola, Carlos, escuchen al gobernador, ellos saben mucho de robos. Claro. Tremendo. Hay que prestarle atención. Es muy impactante, ¿eh? Guille Ortiz, saludos a Nelson, tenía que ser de Aries, el mejor de todos los tiempos. Mirá, mirá. Un aria, ¿no? Mirá, mirá. Doctora Claudia Gisela Grea, dice, saludo para mi tocayo, feliz cumpleaños. Mi colega. Mi colega, correcto. Sí. Romina, también dice, Carlos, saludos a Nelson, un chistecito. A ver. Un hombre fue al médico porque su aliento olía terriblemente espantoso. Ay, qué feo. El médico le dice, vea, señor, o deja de comerse las uñas o deja de rascarse las hemorroides. ¡No! ¡Qué mal gusto! Con las tortas. Estamos con las tortas acá. ¡Qué ojo! ¡Qué sagrada! ¡Cochino! No esperaba así. Salí de ahí. Salí. Adrián Rogora de Lavallol. Sí, a ver. También, feliz cumpleaños para Nelson de mi parte. Sí. Patricia Alejandra Martínez, gracias por hacerme reír todos los días. Sí. Hoy lo necesitaba. Patricia de Ban. Mirá. Vamos, Patricia. Ahí está. Silvia, también manda saludos. Dólar Nelson, solo por hoy. Dice, yo lo compraría por más que salga 368. Es buenísimo. ¿Quién más? Claudio dice, feliz cumple para Nelson. En esta semana, Santa, un chiste acorde. A ver, dale. Un chiste santo. Terminamos ya. Pascual. Dice, estaba Jesús con un par de amigos. Sí. Le pregunta a José su padre, papá, ¿cómo me hicieron a mí? Y mirá, dice, a tu madre, la embarazó una paloma. Estamos hablando de la Virgen, ¿no? Entra un ganso por la puerta. Cuidado. Y Jesús con un palo, le pega, lo mata. José le dice, Jesús, ¿qué fue ese acto tan violento? ¿Y qué querés, papá? Si una paloma embarazó a mamá, este ganso nos empoma a todos. ¡No! Es muy bueno. Es muy bueno.